A las personas de seguridad, se les ruego evacuar toda la zona de la torre. Por favor, distanse hacia la salida y sigan las instrucciones de nuestro personal. La policía francesa informó sobre la evacuación en la torre Eiffel y sus alrededores, tras una amenaza de bomba en ese punto parisino. Como parte del protocolo habitual, las autoridades desalojaron la zona donde se erige el monumento cerca de la zona 30 de la tarde del sábado y cerraron el lugar de manera temporal. Las autoridades informaron al diario local Le Parisien que se trataba de una medida de precaución. Hasta el momento se desconoce el origen de la alerta de bomba, que provocó la evacuación de los tres pisos de la torre, un restaurante y la plaza del perímetro. La torre Eiffel, ubicada en el Distrito 7 de París y con una altura de 330 metros, es uno de los monumentos más visitados en todo el mundo. Y tan solo en 2022 contó con casi 6 millones de visitantes.